Tengo una nota, me fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí lo que hay es mullipan, pam, 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 pam Ando con mi coro, no es el de la iglesia, comiendo fettuccini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia, ni como la roller que nunca te precia Otra pipa y una tipa, está más buena que dualipa Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita Vin, 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 bam, bam, bam Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, bang